Pasa las noches en vela, recordando ese amor que ya no va a volver. Camina sobre la arena del mar, mientras las olas acarician sus pies, su mirada está triste, mirando al cielo se pregunta por qué, no le dio tiempo a disfrutar solo un poquito más de él. Y dice que él es un ángel de cristal que la ilumina cada noche y que con ella suele pasear. Él se conforma con mirarla, ella no sabe que a su lado está el que nunca la abandonará. Su amor por siempre vivirá. Música Puedes sentir los abrazos. De la brisa del mar, como se los daba él. La luna no quiere verla llorar, cierra los ojos y suspira a la vez. Y sentada en la orilla, escribe besos dedicados a él, muy temblorosa al terminar. Le marca un beso en el papel y dice que él es un ángel de cristal que la ilumina cada noche y que con ella suele pasear. Y se conforma con mirarla, ella no sabe que a su lado está el que nunca la abandonará. Su amor por siempre vivirá. Y dicen que él es un ángel de cristal que la ilumina cada noche y que con ella suele pasear. Él se conforma con mirarla, ella no sabe que a su lado está su abuelo que no la abandonará. Su amor por siempre vivirá. ¡Bravo Camela, viva Camela!